Gracias, Adrián. Bueno, no se lo pongo a consideración, no sé, Lerio, si tenés algo que agregar o Angélica. No, yo voy a mantener mi postura con respecto a la primera votación que después se convirtió en la primera lectura porque considero que se puede mejorar la administración de los recursos municipales teniendo un presupuesto de 6.800 millones y que no recaiga este aumento, esta actualización de la tasa en los contribuyentes. Creo que, apuesto que se puede administrar mejor y no incrementar los impuestos o las tasas a la población. Así que mi voto es negativo. Perfecto. Lerio. Yo, como representante del bloque, me voy a obtener de votar. No va a ser un voto negativo. Tenés que votar. Negativo, entonces. Bueno. Coincido en algunas cosas con los argumentos del oficialismo y coincido también en algunas cuestiones con argumentos del bloque radical. Considero que no necesariamente el no aumentar las tasas tiene que recaer sobre las diferentes tareas deportivas, ni culturales, ni por ahí, como me decía Sergio la otra vez, la prestación de los servicios, o por ahí en la solución a los sueldos bajos de los empleados o al descongelamiento de la antigüedad. Creo que no necesariamente tiene que recaer sobre eso. Si mal no recuerdo, Sofía había dicho que este incremento iba a resultar una recaudación mayor de 40 millones de pesos, estimadamente. ¿Anual? Sí. Sí, anual. Si tenemos en cuenta que estaba prevista una intervención, por ejemplo, en lo que es la terminal de Omnibus, que esa sí es una obra que puede esperar, y estaba estimada una intervención de 250 millones de pesos, aprobada en el presupuesto anual en noviembre del año pasado, creo que esa obra sí puede esperar, no digo que no sea necesaria, pero sí puede esperar hasta el año que viene. Y no recaer siempre en decir, bueno, aumentamos las tasas municipales y se soluciona el problema. Sumado a que nosotros no fuimos partícipes tampoco de la aprobación de la ordenancia que regula las tasas anuales, porque no teníamos representantes del año pasado. Bueno, de igual manera, te quiero responder el tema de la terminal, que hace alusión, no hay ningún punto de la plataforma que vaya a ser hecho si no es prioritario. Porque por ahí está haciendo alusión a una situación que me parece que no viene al caso por una cuestión de sentido común. No vamos a gastar en una terminal cuando no podemos llevar adelante ciertas situaciones más prioritarias. Por eso quiero que te quedes tranquilo, que no se va a hacer absolutamente nada sin previo análisis de la real necesidad que tenga la municipalidad. Sí, no, está bien, me parece bien. De todas maneras tampoco íbamos a... No, no, no es para que cambies de opinión. No, 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 para nada. No, 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 digo que igualmente cuando llegase el caso de esa erogación del municipio de 250 millones para la intervención de la terminal, también hubiese sido negativo el voto. Sí. Está bien, ningún problema. De acuerdo, lo pongo en consideración. Bueno, los que están de acuerdo en la aprobación, levanten la mano. Muchas gracias.